Estas son las historias de la madrugada. Un bache sin reparación ya ocasionó la destrucción del tope ubicado en el boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 48 Poniente. Tan solo el 13 de julio de este año, el agujero medió 80 centímetros de diámetro. La falta de atención por parte del ayuntamiento ha ocasionado que el Ollanco crezca a varios metros y que el tope se haya destruido dejando únicamente un carril, el de extrema izquierda útil para el paso de vehículos. Si por alguna razón un conductor no lo ve a tiempo y el automotor cae en el desperfecto, la parte baja de la unidad puede golpear la orilla del tope, ya que el hundimiento es mayor a los 20 centímetros de profundidad. A pesar de que la comuna ya tiene conocimiento de esta situación, el personal encargado de la reparación de la cinta de circulación ha hecho caso omiso a la demanda de atención que los usuarios de la vialidad han hecho a través de las redes sociales o vía telefónica. En diversas ocasiones, los automovilistas y comerciantes han colocado improvisados señalamientos para evitar la caída de automotores en el bache, pero esto no impulsa la reparación del mismo. ¡Gracias!